¡Gracias por ver el video! En la maldita cárcel Porque hay que entrar a ver un testigo Así que vamos a continuar Luego cuando pasemos esta etapa les voy a mostrar algunas sorpresas que le instalamos al juego otra vez Y salieron unas actualizaciones, una especie de DLC Con nuevos trajes, cosas raras parece Así que lo vamos a revisar No lo he revisado Recuerdo que teníamos que llegar hacia ahí adentro Vale, no recuerdo muy bien donde era Diablos Aquí y allá adentro hay que tratar de entrar El testigo está más cerca de la... Aquí está ¡No! Es ahí, idiota Listo, pirateado ¿Qué? ¿Qué? Ok, vale Ahora tengo que llegar a la que está ahí abajo ¿Algo abrí ahí? Vale Abrió una puerta, creo Creo que tengo que abrir otra Capatito Date la vuelta Date la vuelta No, para allá no Eso, perfecto Ah, pero... Creo que la cosa sigue atrás Piola, ahí estoy adentro Ahí está Listo Jordi Cuidado He entrado Es obvio Corta el rollo Tendrías que haber venido tú Has sido por tu culpa Mejor baja la voz O te darán un pase gratis a aislamiento Y no podré sacarte Buscaré el horario de reclusos Luego hablamos Vale La última vez nos pillaron aquí 800 veces Ese tipo de abajo Que me vio que le di una golpiza a ese idiota que está ahí Pero para qué nos van Nos vamos a atrasar y nos vamos a pegar, ¿cierto? ¿Cómo la hacemos cortita? Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Que sí, bueno Desbloquear Cuidado, cuidado, cuidado Que sí, bueno Está viendo todavía Ahora ¿Qué hay ahí? Móvil La grabación Listo Ahora Accede a la red ¿Dónde está el patio? Arriba Así que todos a bordo del tren de rasgo ¿Arriba? Vale Tengo que llegar allá Salir de aquí Por aquí Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Estamos en una encrucijada Está lleno de estos locos Mucho cuidado Mucho cuidado Uy, yo pensé que se iba a dar la vuelta Ok, vale Que se mueva este polizonte de aquí Y ese que está al frente También tiene que Darse una vuelta Para poder girar Ahora Ah, pero me cago Este que está acá No importa Sí Sí Uh Tito de graciaos Estaba bien Ahora date la vuelta Eso Perfecto Vamos Ya Salimos Salimos Uy, cuidado Cuidado Por lo de la automatización Aquí le dijo Que también afectaba A su sueldo Que putada Una gran putada Tío Todos estos de graciaos Tienen cámara Ok, aquí adentro Tiene que haber alguna Pero súper rápido Ahí está Desbloqueé algo Vuelvo Vuelvo Bien Abrí las puertas de acá Supongo que este no va a salir de aquí Vale Cuidado, 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 cuidado Aquí hay que hackear algo Voy a hackearla de aquí mismo Adentro Ahí está Eh No sé Creo que fue mala idea Meterme por aquí Rápido, rápido, rápido Ahí no Ahí sí Ahí no Ahí sí Ahora Paso energía hacia arriba Estamos ahí Aquí Y listo Ah, pero qué bueno Ahí sí, ahora No recuerdo mal El tío tenía tatuado Un cuadro de Picasso en la cara Cuadro de Picasso Cuadro de Picasso Cuadro de Picasso en la cara Ahí me cago Qué mal Al tatuado Al tío tatuado ¿Por qué se dispararían? ¿Dónde estás, platillo? ¿Cuándo la pelota? No ¿Quién montó una ejecución? Hola ¿Quién es tan tonto? Tengo una teoría Ahora A ver cómo te bajo del tejado ¿Dónde está? Ahí está ¿Qué hola? ¿Está bien? ¿Por qué me trasladan? ¿Quiénes sois? ¿Qué hay de mi abogado? ¿A dónde vamos? Responded ¡Enseñadme los dos bancos! ¡Es mi abogado! Te vamos a llevar con tu abogado ¡No! ¡Ni hablar! ¿Qué vais a hacer? ¡No pienso ir con estos tíos! ¡No te calles, coño! Mierda Más vale que llegue antes de que lo maten Víctima de maltrato Ah, ya me acuerdo del guatón Vaya, hay un problema Unos guardias se lo acaban de llevar Cooper, al sótano ¡En el sótano! Al sótano ¿Qué hago? ¿Me devuelvo? Tengo que hackear ese El ascensor Cuidado, cuidado Cuidado, no te muevas, no te muevas Listo, ahí llegó el ascensor Este tiene que darse la vuelta Y el otro también El guatón ya se dio a la vuelta Esperemos que este se dé la vuelta Ahora Bien, 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 bien Ahora El otro, adentro estaba Puro mirándolo más Ni cacho lo que pasó Parece que aquí tienen montado Un tinglado, chongo Puedes considerarlo una forma De devolver la justicia Al sistema penitenciario Planta vacía Puerta abierta No ha saltado ninguna alarma silenciosa Cuidado Vale ¿Por qué me metí aquí? Ah, están sacando la cresta El loco ¿Trapichear sin darnos lo nuestro? ¿Creen que no tenemos amigos importantes? También quieren su parte No Ya, ya, ya te lo he dicho No trapicheábamos Nos llamaron, tío Alguien nos engañó Ya, nos engañaron No mientas Te lo hemos advertido También podemos darte por muerto Ok, habría algo Tiene que haber sido alguna puerta ¿Tiene que haber sido alguna puerta? Te cuento lo que sé Lo juro Por favor, tío Te lo juro ¿Y tu amigo? ¿Qué le ha pasado? ¿Dónde estás? Morí ¡Una idea! ¡Me quemaron! ¡Lo han debido de matar! ¡Tiene! No lo sé Putos nombres ¡Dámelo! Hay un arma aquí ¿Qué onda? Los voy Los tengo que matar Creo ¿Tenía que pasar esto? No cacho Ya, filo Hay que matarnos, no ¡Disparo! ¡Disparo! ¡No se puede, bolela! ¡Cuidado! ¡En la línea de fuego! ¡No tienen! ¡Que oyen tiros! ¡Para! ¡Venga, ríndete! Hackeé toda la hueá Más bajar la cagat ¿A dónde va, gordito? ¡Se lo están cumpliendo más difícil! ¡Gachaos! ¡Uy, le disparé a eso! ¡En la línea de fuego! ¡No ingresé para esto! ¡No ingresé para esto! Bueno, aquí nos pedieron más policía ¡Está jodido! ¡Me tío! ¡Metieron a cárcel matando hueones! Encima policía del delito es gigantesco ¿Se mataron a un policía? ¡Me disparan! ¡Me disparan! Más encima son guardias corruptos Ya hay que eliminar las normas Esa sí es la ley Vale, lo tengo aquí Antes estaba ahí Voy a ver ¿Dónde hay más? Estoy bien, el idiota no me ha visto Cántale Oye, ¿Blindado? ¿Cómo lo hago aquí? Me recuerda ¿Qué juego me recuerda? ¿Max Pay? ¿Puede ser? Oye, no, ¿Cómo chucha? ¿Cómo lo mato si está equipado? ¿Están los dientes? ¡Me mato! ¡Docitados a ese tipo! Este proveedor debe tener algún punto débil No, 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 no te encierres ¿Cómo lo mato a este güey? ¿Y el tipo que le estaban pegando? ¿Dónde está? ¡No te subáis ahí! ¡Vuelve ahí a bailar! ¡No! ¡Mierda! ¡Esto me supera! ¡Oh! ¡Ya pared! ¡Haves constantes! ¡Pitae! ¡Este! ¿Qué pasó? ¿Cagó? ¡Uy! ¡Cúrate! Apareció una... Había que dispararle justo en la... En plena cabeza al tipo ¿Se agarro la armadera? ¡Dios! ¡Dios! ¡Ya solo quedo yo! ¡Cuidado! ¡Disparan! ¡Que son salva esta cuerda que estoy disparando y no lo mato nunca! ¡Mira colega! ¡Tengo mujeres e hijos! ¡Por favor! Vale, entonces arrancate muy güeya Déjame hacer el trabajo a mí Y te vais para tocarse ¡Listo! Chao ¿Viste? ¿Por qué no se fue? ¿Tenía familia? ¿Hijo? ¿Dijo el loco? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! El buen se había arrancado cuando empezó el balacero ¡Ayuda! ¡Alguien! Se arranca, estáis cagados Calma Estás dentro ¿Cómo has entrado, tío? ¿Sabes? Ha sido muy fácil Estas cárceles tecnológicas Lo ponen bastante sencillo ¿Me has visto? Loco, voy a mirar en la cara hasta para la cagada ¿Qué? ¿Me has visto? No, no Nunca te he visto, tío Sí, así me gusta A ver, tienes que cumplir 60 días Con buen comportamiento saldrás en 30 ¿Qué pone aquí? ¿60 años? ¿Qué estás haciendo, tío? Solo te muestro un futuro alternativo Ya sabes Por si sientes la necesidad de compartir tus historias O hacer un trato con la poli ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué onda? Queda claro, ¿no? Atención Por si les da un uso Se busca un parón Una unidad a la lavandería No hay comunicación Muy bien Recibido Loco, ya nos aseguramos que el Juan se va a guiar piola Así que Jordi, ya está Fantástico Supongo que estarás deseando salir de ahí Te he mandado un paquete de asistencia ¿Dónde? Tranquilo Lo verás Ya lo vi Vale Ya nadie me reconoce Ya Ahí está Ya, uno de los Del DLC Ponte tú Que venía Que es como un contenido Contenido descargable Más que nada Viene con este Trae que como de gángster Aparte Trae Esa arma Que es como de la vieja escuela Y trae Bueno, esta también Que es una Hay una que es roja Un rifle Una pistola Está muy, muy bacán Nos dejamos este Para que Para comenzar el capítulo así Para que lo vean Lo Lo más probable es que Lo cambiemos ¿Votaste a Rasmo? Si lo hiciste Lo siento Fue cosa mía Esta es una mierda Muy, muy fuerte Sabíamos las cifras Que necesitábamos Para una victoria Cuando apuntamos A la población El CTOS Determinó los mensajes Específicos Que necesitaba oír la gente Y dónde mostrarlos No de forma subliminal Sino a plena vista De diablos Si hasta yo vote por él Por supuesto Obligado por los jefes Ah, ahí está Se abre la puerta Y se viene Recibido Sorpetoso a la fuga Seguida que esta Aérea Me estaban esperando Me estaban esperando Con media fiesta Aquí afuera Corred, disparadle desde allí Soy un detective ¿Ve? ¿Ve? Vale, ya no empiecen Con insultos Porque No, no, si ustedes No más van a disparar Bueno, es que se cree No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Sí A los autos A la rueda Ah, pero la construcción del estanque está al otro lado Un helicóptero Si es que no quiero matar más policías, voy a... Irme a la mierda de aquí ¿Dónde voy a llegar? Tenemos que matar, vuelvo al flanco, atentos Me dio salto, güey, este sí que fue el capa de la cárcel Corre, qué tipo de ollas Voy a golpearle Voy a golpearle y chocó con todo ahí, güey Sí, voy, estoy equipado Uy, no alcanzó el güey Oh, maté a una persona Mucha ayuda, maté a dos Vamos mierda, si salí de esta, la siguiente Uy, me levantaron los volardos Uhhh Uhhh, que la cagué Le puse los volardos y me levantaron ¿Dónde vamos a meter aquí? Alguien lo ha visto Brigada, hemos perdido al sospechoso Continuamos Debería haber metido más adentro ahí Vale, sigan de largo nomás ¡Me cacharon! ¡Me caché! ¡Vamos otra vez tras él, cambio! ¡Pero esta huida está buena por la cresta que la cagué! Pero tiene que ser más rápida la puerta Esta persecución de mierda va a durar caleta Lo tengo muy encima Aparte me tengo cualquier policía No te muevas de ahí Muy hermoso Eso me pasa por no mirar para adelante Vamos, vamos, vamos Brigada, necesitamos acceso al CTOS Cuidado, pinchos Lo hemos perdido Pero como entró Los pinchos están puestos El grito huevo Esta bandera de reenco ahora la policía la caguí y yo pensé que me lo había sacado de encima Pero no quiero que me mato, no quiero Vamos, robar un rover ahí No va a parar, no lo obligamos, lo he visto por el lateral Escucha, me están dando con todo Me están dando del helicóptero para encima de las de este Necesitamos acceso prioritario al CTOS ya Si tu callejón, si tu callejón Atención, un coche patrulla de alto nivel se dirige a su ubicación Uy, pero como chucha Oh no, de esta hueá no es algo ni cara No, me tiró de loco Necesito ayuda Me voy a cargar a este tío No, el del helicóptero me tiene fundado el hueón Por lo menos los autos ya no me siguen Pero el helicóptero me tiene cagado Parece que el sospechoso se ha ido, no se le ve Lo hemos perdido, damos otra vuelta a cambio Brigada, vamos a ayudar Vale, hay unos buenos apata Podré salir de esta por la cresta Por aquí nada, ¿algún rastro de él? No, 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 no Y afuera hay un hueón Y hay una patrulla encima Si tuviera un auto aquí Yo subo y me quedo adentro de la... A ver, por el otro lado Por el otro lado, andando Lo dejamos por ahí y volvemos Me salvé Ya, nos salvamos de una hueón A ver, vamos a ir a cambiarle los trajes ¿Dónde? Aquí Tren Vamos a ir a esto que es el viaje rápido No puedo, a ver Ah, pero todavía no termino la misión Vale, recompensas Ahora sí Ahí está, vamos Uplai, acción completada Me llaman Eh, Demon Bray Bueno, no te maté Antes nos llevábamos bien Te enseñé muchas cosas Y mira ahora un hacker de cuidado ¿Eres tú el de las noticias? El justiciero Mencionaste a un segundo hacker en lo del Merlot Pero ya sabíamos que había otro hacker Encontraste algo nuevo Ah, intrigante, ¿verdad? Ven a verme y te lo explicaré Dímelo Y me planteo lo de vernos Oh no Mi información, mis reglas Además tenemos que compensarlo de la última vez Qué emocionante, Aiden Ven pronto Me tiró todos los mocos culiados que iba a pasar Ah, jajaja Ya Ah, permiso Uy, que está oscuro aquí Eh, ya Bueno, ahí tenemos el traje, el alón Y estos son los que traía el El nuevo La nueva descargable Este está bueno también Que tiene esos colores ¿Ven? Se ve mortal el traje Pero nos vamos a quedar con el cotidiano Con el que estábamos usando ahora último Este Que era el alón ¡Ale, negro! Sí Vamos Ya, vamos a ir a la próxima etapa A ver si alcanzamos a ver si nos da el tiempo Sí, de más Tenemos Unos minutillos Nosotros Harto la escapada de la prisión Ahí Ya Che Voy a cortar la música Porque ustedes saben que El copyright anda peligroso Vale Por aquí Estamos Cerca creo que aquí Delito Mira, el delito está aquí al lado Vamos a ir a hacer el El delito Y luego vamos a ir a hacer la tapa principal Para no perder la costumbre De salvar gente Mira, esta me gusta a mí Ahora Ah, yo quería hacer por que por arriba el auto Vamos a dejar Por aquí están Cerca Los callejones Es muy bacán Guarda, guarda Ya sacamos el Analyz ahí Es aquí Si el tipo va a actuar Será cerca Ya lo veo ya Este va a cometer el delito Entonces Como no me ve Bueno, me voy a meter por aquí Ya, esta Voy a asaltar a la niña ese Claro ¿Qué narices te crees que haces? Sí Vale Dios Que me dejes en paz Venga nena No me seas así Entiendo Arranca Uy, que va a estar buena esta Y la no quise Me adelanté mucho Tenía que haberlo hecho volar Por los aires El culo Corre, 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 corre ¿A qué te pillo? Corre Ya Ahora vamos a la etapa Príncipe Uy, que hemos bajado Y chocamos Cualquier persona Adelante En la arranca El auto lo dejamos allá Pero vamos a ir en otro Que si es la ciudad De aquí De Washedog Voy a cambiar de auto Convierte de calzoncillo ¿Veo? Jaja Voy sobre el puente Para más emoción ¿A dónde? No es por aquí Pero abajo No, ahí en el Ya Déjame hasta ahí No Creo que es por aquí Bueno, este capítulo Lo vamos a dejar para el próximo Porque ya perdimos mucho tiempo Y nos vemos en el próximo Chicos Que estén muy bien Y gracias por darle me gusta Y sus visitas Adiós ¡Gracias!